¡Suscríbete! En principio ese es el peor de todo Podríamos jugar con Reno Jackson Con Reno no voy a jugar con Valdomero Me merece más hoy Valdomero que Reno Y los yo sería haber jugado con Bran Para subir de Elo Con Bran es difícil Quedar por aquí abajo Si vas a Murloc Pero me decía jugar con este Con Valdomero así que me la voy a jugar Vale de momento No vamos a llevar este Vale Venga Gatete que He confiado en ti ¿Vale? No me jodas tío Murlocs Vale vamos a hacerlo así Así se queda Yo creo que aquí O me dan algo muy interesante O me doy para arriba Pues me queda Vale vamos a dejarlo así Siguiente turno Ya sí que subimos Por ahora Por ahora todo bien Madre Hostia Me la ha liado el cabrón ¿Vale? Me la ha liado Me daba un 100% Me daba un 100% De ganar aquí ¿Vale? Me daba un puto 100% Cero de empatar Cero de perder ¿Vale? Pues hemos perdido aquí tío Es que de graciaos soy ¿Vale? Que de graciaos soy tío Vale tengo aquí para el triple Prefiero llevarme de momento la bombita Vale vamos a dejarlo así Es como hemos quedado Vale le hemos hecho 5 puntos de daño Pues me voy para arriba de nuevo Vale y congelamos No hay quien te pare No Not bad ¿Vale? Este hombre que va subiendo así Va subiendo Vale nos sacamos el triple ya Yo creo Nivel 3 Javaspin 4 Y el nivel 4 ya sabéis que hay Muchas veces que me da mierda Cosas que no quiero tío Vuelvo a subir Ya me llevo en el pinro de nivel 5 ¿Vale? Si me hacen aquí daño Que yo entiendo que aquí ya sí que me va a hacer daño Pues mala suerte para la razón ¿Vale? Lo vamos a dejar así de momento Se ha llevado el Brambo Dios Que mal tío Que mal ¿Vale? Que mal aquí todo tío Estamos en nivel 4 Que sí que aquí me van a meter 8 Pero no vamos mal Triple A ver si me dan algo bueno Y volvemos el problema Podríamos volver a subir Tío Subimos tío Subimos a lo loco ¿Vale? La cosa es que Rafa Está en nivel 5 Con el puto Con el gato tío No tienes que hacer el puto loco Como estás haciendo Vale Pero me puedo ir la ansia Me puedo ir la ansia Vale Vamos a dejarlo así Contra Contra malífica Que va El nivel 4 Robot 4 Se va comiendo daño Igualmente aquí me va a ganar Vale Pero Está potencia de salud ¿Vale? Le puedo dar el gustazo Creo que de hacer esto No hay quien te pare Ya ese ya no lo revienta Hostia Aquí Pues vale Aquí me como daño 5 puntos Don't worry Vale Hay uno que se ha muerto ya El loco ¿Vale? El otro loco Que teníamos en la partida Amalgadon Sí En principio Amalgadon El de las cosas Ha salido todo locamente Para arriba Este hombre Lo bueno es que tenemos Para varios triples Tengo para este también Amalgadon Amalgadon Hostia El Bran Tío Necesito el Bran Este me puede dar Otro Amalgadon La puedo liar Aquí viene Aquí viene El gran ¡Yiii! ¡Bron! Aparece ¡Bron! 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 No voy a sacar nada De provecho Nada Tío Aquí ¡Jo! ¡Bron! Vale Vamos a hacerlo Así He presenciado El verdadero Fin de los días No Bran no está Hostia ¡Qué mierda! Tío Para ser Madre mía Bueno Se ha pillado Cosa buena Al menos ¡A nada! ¡Basura! Dejaba spin este primero Vamos a dejarlo así Yo que sé Un branecito Que se está muy bien Tío Me he dejado los espirros Me he quitado las bombitas Para ver si conseguía con esto Pero no he podido ¡Dios! ¡Qué malo! ¡Qué cabrón! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Tío Venga 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 Alegría Me van a hacer daño Aquí ¡Qué mierda! A ver El turno está bonito Por lo todo A mi cabrón Espero Y la cosa es que Aquí me quedo Al 93% Esta que va Murlocs ¿Hay alguien que vaya a Murlocs? Nadie Este A Murlocs 4 Jamás pinza Y va metiendo daño Este sí que va a tope Necesito algo Que me deje más Tío Pero claro Aquí Me voy para arriba Ah Tomas por culo Dame algo bueno Que subió para arriba Porque puedo vender cosas ¿En serio? Me van a matar aquí Por haber hecho el puto loco Nada tío No me dan nada Qué fuerte 6 No creo que a nosotros Nos haga 6 A nosotros No nos va a hacer más daño Nivel 4 Vale Voy a dejarlo Voy a dejarlo así tío Ah Espérate Tengo a tu primero O no Da igual No Igualmente me muero Tienen los sepiros con mucha salud Prefiero que me hubiese pegado El primero Vale Nos mata Nos mata No hay forma Porque está a nivel 4 No No Ese ya Tal No Hombre No Aquí Aunque Aunque se me ha matado aquí Me mata justo Ah No No me mata No me mata Espérate Increíble Está a nivel 4 Tío Vale pues Razor bien Vale Ya podría haber desaparecido esto antes Zap Zap para murlos No No El amalgadón ¿Se pudo sacar otro de ahí? Nah Venga Me lo pillo ya Dale Otro más Yo creo que este lo voy a quitar ya Este me puede valer Vuelve a la reserva Audaz esbirro Esbirro grande Equivale a gran victoria Ay 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 Igualmente no sé si aguanto Vale Igualmente no sé si aguanto Vale Pero Murlos 4 Estos se van a comer A 4 en principio Y ya el resto No 23 para nosotros Vale No tiene veneno Y este se puede comer Una hostia bastante grande Este Este se puede morir Este se nos muere Este se nos muere Dios Estoy quemado Vale La cara esta que tengo ahora mismo De quemado Me acabo de cargar El pasto hecho ahora mismo Tío Que fuerte Mierda que me has dado tú Ay no Espérate que tengo triple Ay no Los vendí antes Claro Ya está Este contra el muerto Momento de intentar aquí Sacarle el máximo provecho Esto está todo Vale Solo que este momento Ya no me sirve Mucho Perú Si pilla veneno Yo a este lo mando a la mierda También os digo Ay no Bueno vale No pasa nada Vale Nos vamos mal En principio ahora La cosa es que Vamos a ver Vamos a ver si uno de estos dos Me pilla venenito Voy a estar intentando Seguir con el mix Javaspin vale No creo que me vaya a matar Aquí este hombre Hemos vuelto por lo alto Vale Y Razor estaba medio muerto Ya Dale Vamos a volver Tío Yo creo Dragones Burlocks Vaya hostia La hemos metido a esta Que estaba con 30 y pico De salud Y llevaba una mesa Bueno Tenía mucha salud No tenía No conseguí el venenito Pues ha muerto Esto si que es un comeback Tío Con el puto gato Ya decía yo En el principio de partida He dicho Este es el que Nivel 4 Me encantan los mix Tío Me encantan los mix Dámelo Dame este No he conseguido nada Veneno Dios Es que quitarme este Me duele En el alma Vale Lo si yo hubiese sido Que hubiese dado este veneno Al menos a este Y a este lo mantengo Pero bueno Yo creo que este turno Me puedo esperar También aquí Así Vale Quiero que tocar aquí Algo Podríamos tocar Uno de los burlocks Pero claro Este que me puede dar veneno Este que tiene bastante salud Tío ¿Qué queréis que os diga? Yo voy a intentar dejarlo aquí Vale Murlocks Al mismo plan de antes Vale Voy a poner este aquí A ver si me lo matan Vale Vamos a dejarlo así Como estaba No Así Mejor Así se queda Ah pues sí que tiene veneno El cabrón Y que haya pegado el primero Me jode Bastante El tema No me joda No Aguanta 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 Va Ahora sí Ahora yo me puedo quitar este Me decís aquí Que tiene 75 de ataque No necesita veneno Sí Tiene 75 de ataque Pero sobre todo Tiene 75 de salud Claro que me interesa a mí Tener este más que este Solo que ahora mismo Ya incluso No sé si déjame los dos Este va con dragón Voy a quitarme este Prefiero tener un 78 76 Con veneno Que tener un 9 13 Vale Por eso Yo quería que este Cogiese veneno 100% A ver si me siguen dando Malgadones Ay que mierda Aquí no quiero nada Dragones 3 Nivel 5 Ya aquí sí que no sé Si meter ya Las nadinas Tío Porque ya en principio La mesa que tenemos Vuelve a la reserva Audaz esbirro Buen momento Para contratar esbirros Elige un esbirro Que te lleve a la victoria Vale He sido triples Vale Va con Lo que todos sabemos Los venenos Me van a joder la vida Me da un 100% No os creáis Esto Vale Aunque sí que tenemos Bastante salud Los sepiros No van nada mal Los venenos Me pueden joder la vida Como ya sabéis Los sepiros con veneno Y se iban cogiendo Los escuditos En principio No le han dado nada Le han dado la mierda Ese va a coger escudo Tenemos bastante salud Lo único que pueden joder aquí Y me pueden joder Porque Yo le he jodido Partidas a gente con burloks Con mucha salud Y veneno Gracias a los venenos Y a los escuditos De esto Pero claro De momento De momento ya No tiene nada ya Ya tiene el bloque de hielo Ah por lo cual No me complico ya aquí Esto tiene mucha salud La idea sería intentar Conseguir este doradito Este doradito Tío Pero en principio Ya tenemos la mesa hecha Si me siguen dando El Si me siguen dando Malgadones Me lo sigo Tirando Creo Pero sería interesante esto El zorro no lo necesito Y el Y el Bueno Pues también estaría bien Pero A murloks La putada Va a ser los murloks La putada Van a ser los murloks Tío A ver si me dan Algún triple No El terror no Es que este ya Por eso no quería meter esto Porque este ya Ya si que no No lo muevo De ahí Esto ya no puedo moverlo De aquí Hay otro Malgadón Vamos a tirar la mierda Vale Este también me podría venir Muy bien Ah Quitarnos la mierda Vale Y lo vendía Es muy Es Así es muy Jodido Poner esto aquí Es lo codicioso Intentar sacarle No voy a poder sacarle todo Si tiene veneno Si no tiene veneno Está jodido Dios Como le hemos limpiado La mesa Tío Es que gusto Vale Porque llevaba una mesa Llevaba un puto provocar Hay unos espirros Que no están nada mal Así que tiene Tres espirros Que no tienen Tienen mucho ataque Pero no tienen mucha salud Y este va a ser El mismo plan de antes Vale Catete Yo confiaba en ti Y al final Me has portado muy bien Lo único que ya No sé cuál quitarme De aquí Vamos a ver Si me pueden dar Algún triple Antes de sacarme el otro Y si no Intento sacármelo del otro Si me dan una nadina Hago el intercambio Nada Pues mejor Es que ya aquí al final Ay Solo que este me jode Un poco quitarmelo Pero bueno Me duele quitarme este El dragón Bueno Así que vamos a reventarlo Igualmente Yo creo Ya solo por el hecho De que tengo un montón Más de cosas aquí Para sacarle provecho Lo vamos a hacer Pero bueno Ya lo que hay No me interesa para nada Seguramente Voy a vender las cosas Que no necesito Voy a sacar una gemita más Este ya no voy a necesitarlo Mira Ahora me dan un montón De esto Los cabrones Podríamos incluso Poner el papayo Poner el papayo Podríamos poner el papayo Tío Y que me saque esto Dos veces Solo que en principio Voy a meter este El papayo Podría ser gracioso Pero Ya con esto Es imposible Que perdamos En principio Ahora sería una putada Perder Pero Me interesa más La salud En principio Lo digo Porque cambiar este Es bonito Pero Y meter el papayo Pero en principio Aquí ya va Es que así Es imposible Que me gane Con la mesa Que llevaba antes Antes me ha jodido La aradina Pero ahora ya Lo veo más jodido Que este Me pueda joder Vale Se va a quedar así Vale Como hemos vuelto Tío Yo pensaba que Íbamos a morir En el turno este Que me han dejado Digo Hostia Me van a matar A ver Lleva esto Doradito No Espérate Puede ser que siga Sacando los bloques Lo único Lo único que me puede Joder aquí Son los venenos Aquí me da Un 100% De ganar Pero bueno A ver Aunque sacase Los venenos Tendrán que ir Pegando muy bien Los míos Muy mal Y a ese Si que me lo va a joder Vale Había preferido Que me hubiese pegado Aquí Bueno Hemos perdido Un amalgadón Ahora vuelve esto A no ser que me peguen Aquí y me la lien Ahora un poco Que no creo Espero que peguen Aquí Pero igualmente Sigue secando Estos son los peligrosos Tío Pero claro Le están dando la mierda Le están secando Toda la mierda Así que Este secreto Es una puta mierda Esto en En turn En turno 1, 2, 3 Sí Pero ya después Pues es que esto Es una puta mierda Ya solo por este Empirro Por eso este Os he dicho Que este me interesaba Sobre todo por la salud No por el ataque Que tenga el Empirro Muy buena Juroma ¿Qué le queda? ¿El veneno? ¿El veneno? Que es la putada No me puede ganar Porque le queda mierda Ya pero Este es el que nos puede joder Este de aquí Pero bueno Se ha estrellado Le queda El secreto de paladín En principio 12 Se muere Tenía yo Una buena Yo digo Voy a cogerme el gato Que en principio Es el peor Solo que en late game Solo que tampoco Nos han ido dando Cosas muy buenas Con los muertos Eso también es cierto Hemos tenido El buzo El buzo que hemos tenido Con los malgadones Llegando al nivel 6 Es que en verdad Me he ido para arriba Diciendo venga Venga que puedo Que puedo Y después he subido Para arriba a nivel 5 A nivel 6 Y no me han dado una mierda Que eso es muchas veces Lo que me suele pasar también Es que me la juego a tope Y al final Pero es que claro Cuando tú te la juegas a tope Es para conseguir una recompensa Yo no me voy a nivel 6 Para buscar Esbirros De nivel 1 A nivel 2 Me voy para nivel 6 Porque en nivel 6 Ya incluso hay algún Esbirro Como puede ser un terror Es que te puede dar Es un Haz bajo la vanga Tío Si otro tío va con Es con Esbirros Que tienen mucho ataque Y demás Pero tienen poca salud El terror muchas veces Os da el fuego Incluso puedes hacerle mucho daño Si lo de subir para arriba No es por gusto Es por la recompensa Que podéis sacar de ahí Y más si tenéis Unas mesas de mierda Si estáis en nivel 4 Como os hemos estado nosotros Aguantando Subiendo Venga congelo tal Es para coger Una buena recompensa No para Para coger Esbirro De nivel 1 De 2 De 3 Que nos han ido ofreciendo Un nivel 6 Cuando hemos subido Pero bueno Al igual le hemos vuelto Tío Si es que hay un momento Que este gato Tío Y eso quiero Le hemos sacado muchas cosas A esta gente Pero bueno Igualmente nos han sacado Un mix Bastante rico Gracias a los amalgadones Sobre todo